Pudo haber sido sancionada. Shakira sigue imparable en la promoción de su nuevo disco El Torado, pero la colombiana se enfrenta a una nueva polémica por un terrible descuido que pone el mal ejemplo. Y es que la estrella fue parte de la serie Carpool Karaoke, exclusiva de Apple Music, donde se montó en un coche para cantar junto a Treborno a punto todo ocurrido en Barcelona, donde la pareja de Gerard Piqué cantó éxitos como Ibsdondly y Waka Waka, pero algo llamó la atención de algunos y se estallaron las críticas. Resultó imperdonable que Shakira tomara a juego su seguridad, pues usó el cinturón de seguridad por debajo de la axila, y no sobre su pecho, como dictan las normas. Además, pudo haber sido multada por un policía de tránsito, sin contar el mal ejemplo que dio a sus fans.